El tema de la huelga de hambre, ¿qué me contáis? A ver, el proceso de la huelga de hambre, esto requiere un protocolo. En el momento que tú declaras públicamente y te vas a hacer llegar a los diferentes organismos que te pones en esta situación, se abre un protocolo en el cual el SAMUR te informa que tienes que firmar un documento donde permites a un juez que en el caso que tus constantes vitales lleguen a un extremo delicado, automáticamente tiene la protesta para levantarte de esa acción. Cierto es que siempre en el último recurso es la voluntad de la persona que ha tomado esta decisión a levantar o no esa iniciativa. Es un derecho internacional, se refleja como la acción de un huelguista de hambre, como el último recurso pacífico de protesta y desde luego nosotros lo vamos a llevar hasta el último término. Eso más o menos es un poquito la situación. La situación luego física, la fortuna que tiene nuestro cuerpo humano que es muy sabio es que al cuarto o quinto día de no ingerir alimentos sobreentiende que no le vamos a dar de comer y automáticamente el cerebro cambia en chip de tal manera que empieza a consumir las reservas corporales que tienes, empezando por las grasas, luego seguirá por la musculatura y luego ya en un proceso más degenerativo, cuando se le haya acotado este recurso empezará con las vísceras. Y cierto es que, hombre, creemos que a ese nivel confiamos que nuestros gobernantes no nos quieran poner en esa situación. A buena cuenta de lo que estamos pidiendo creemos que es de sentido común y casi de... muy sensato y humano en todas las cosas. Esperáis que se una más gente, ¿no? Sí, sí. De hecho, en principio, cuando preparamos esta convocatoria, contábamos ya con siete personas. Lo que pasa es que hay que dejar claro, está abierta esta iniciativa, pero hay una serie de premisas. Una de ellas, la principal, es que la persona que lo decide tiene que estar en un perfecto estado de salud. Entonces hemos tenido que decidir rechazar solicitudes, precisamente porque no se encontraban en el mejor estado para llevar esta iniciativa adelante. Y luego también tenemos otra derivada que es que esta situación nos lleva a poner en situaciones dificultosas a nuestras familias. nuestras familias, para ellas no es muy un plato de gusto esto y puede derivar en conflictos. Esa ha sido otra también de las causas de que alguna persona haya decidido al final no acudir. Pero está abierta esta iniciativa. Serán bien recibidos porque entendemos que es un derecho que nos asiste. Me ibas a comentar el tema de los medios no nos están apoyando y sobre todo las autoridades también nos están acosando un poco, ¿no? Para que flojéis y os vayáis de aquí, ¿no? Exacto. A ver, nosotros evidentemente tenemos el derecho de estar aquí. Y ellos tienen la obligación de atendernos lo máximo posible, que tengamos la mayor comodidad posible para estar aquí y llevar el tema de la huelga de hambre. Pues aquí ha sido lo contrario. La policía nacional se ha portado muy bien, pero lo que son la policía local, la policía municipal de Madrid, me imagino que serán bajo órdenes de arriba, han tenido que, bueno, presionarnos de manera de hacernos una presión importante psicológicamente, ¿no? Desde hacernos dormir directamente en el suelo, sin colchonetas, sin nada. Teníamos autorización directa de un mando de la policía municipal que nos dejaba, nos permitía dormir con las colchonetas siempre y cuando al día siguiente las deshincháramos y las guardáramos. Por la noche vinieron, nos dijeron que no, tuvimos que volverlas a deshinchar, guardarlas y volverlas a dormir en el suelo. Claro, es una presión psicológica que también te desgasta, ¿no? Pero en nuestro caso, ya con que más o menos estamos acostumbrados un poquito a sufrir, porque durante toda la vida los autónomos y los empleados estamos sufriendo, entonces hemos plantado cara y nos ha hecho más fuertes, ¿no? Llegó un momento de que, dado a tanta medida de presión que éramos sometidos, nos fuimos obligados a acudir a los juzgados de Plaza Castilla y presentar una demanda contra la policía local, en la cual indiqué que a partir de ese momento, bueno, a partir de las ocho horas del día siguiente, iniciaba una huelga de hambre total. Es decir, que dejaba de ingerir líquido hasta que dejaran de presionarnos de esa manera psicológicamente. He estado dos días más dos horas, es decir, he estado 50 horas sin beber ningún líquido, aguantando aquí las temperaturas que se aguantan con la calor que hace, pues he llegado un momento que, estamos mal dicho, que estaba entrando en un proceso de deshidratación, que era conveniente que bebieran y yo, con lo cual, con que ya no se han dejado de presionar momentáneamente, pues yo también dejo la huelga de hambre total momentáneamente.